La buena salud es la voluntad del Creador para cada uno de sus hijos y cuando se manifiesta, es un claro recordatorio de que el individuo tiene una creencia contraria, ya que la verdadera causa de la enfermedad es el miedo, el odio, la crítica, la preocupación, la frustración, la ansiedad, el pesimismo y cualquier otro pensamiento o sentimiento discordante. Todas estas son causas cerradas, pero pueden ser contrarrestadas por la conciencia de paz, confianza, amor, esperanza, victoria y otras cualidades de los maestros ascendidos, al reconocer los hábitos personales de pensamiento y sentimiento que son las causas de la enfermedad e intentar diariamente eliminarlos, elevando la conciencia y manteniendo pensamientos y sentimientos de las virtudes opuestas. En corto tiempo se puede disfrutar de un funcionamiento perfecto de cada parte del cuerpo físico.